Queremos compartirles, leerles fragmentos de esta columna que fue publicada en Sin Embargo MX, el portal hermanos Sin Embargo al Aire. Esta columna fue escrita por Ani Pardo Semo, es decir, científica y madre de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella escribió y publicó en Sin Embargo este 24 de noviembre un texto en el que describe a su hija, la primera presidenta de México, y esta columna se titula Claudia en Palabras de Ani. Sí, Dulce, pues bueno, la profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos cuenta en esta columna que escribió un texto a solicitud de Alejandro Páez, también conductor de Los Periodistas, y en él habla de qué representa para ella el cargo que ocupa su hija y en general qué significa para más mujeres. Dijo que en primer lugar, al escribir este texto, recordó la frase, no llego sola, llegamos todas, que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum al asumir el cargo, así como la emoción con la que otras mujeres la corearon. La también investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores en el Área Biomédica, dijo estar sorprendida porque apenas en octubre de 1953 el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que hicieron posible que dos años después, en 1955, las mujeres pudieran votar por primera vez. Recordando este contexto, planteó recordar que yo entonces tenía 15 años y ver ahora 69 años después y después de 500 años de la República y la Colonia, por primera vez llega una mujer a conducir los destinos de México. Agregó, El logro que esto significa para México es inmenso, no olvidemos que todavía hoy existen sectores en casi cualquier parte del mundo en donde el nacimiento de un niño se celebra con expectativas, mientras que el nacimiento de una mujer representa una frustración. Así, la discriminación contra la mujer ha sido perpetuada por la supervivencia de estereotipos, prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales, sin dejar de mencionar con rabia la violencia contra la mujer, que sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestro tiempo. Falta mucho por hacer para que tengamos oportunidades iguales, pero gracias a que tenemos a esta mujer presidenta, hacia allá vamos. Por lo pronto, las mujeres ya estamos en la Constitución. También Dulce llama la atención que recuerda un video que recientemente se compartió en redes sociales, donde vemos a una niña representando a Claudia Sheinbaum, y ella describió este video como esperanzador. Dijo que es esperanzador saber que a las niñas de hoy en México les ha tocado vivir esta época, y espera que esto marcará sus vidas con aspiraciones y sueños de que pueden ser, sin limitaciones de género, lo que puedan y quieran. Eso, en parte de los fragmentos que llamaron nuestra atención, Dulce, también a ti, tú destacabas la parte de la triadidad, ¿no? Sí, lo voy a leer tal cual. Aquí plantea, primero, que pues obviamente como madre orgullosa, además de los numerosos eventos infantiles a los que acudí, recuerdo cuando ya de adulta, Claudia obtuvo la importante distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Innovación Tecnológica. El día que se lo entregaban en una ceremonia en la UNAM, Claudia estaba tomando posesión como secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, y yo, Aní Pardo, fui a recogerlo emocionada en su nombre, de manos del entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, ahora canciller del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este preámbulo es importante porque luego escribe Aní Pardo. Esta que refiero refleja una peculiar dualidad de Claudia. Por un lado ha sido una académica exitosa en la investigación científica, y por otro lado, además, la caracteriza un fuerte compromiso social que la orienta a traducir el conocimiento en la instrumentación de políticas públicas. Esa sería la dualidad, por un lado investigadora, por el otro lado compromiso social. Pero, además, debería decir, escribe Aní Pardo, en lugar de dualidad sería trialidad, aunque no sé si exista el término, reconoce, porque las actividades mencionadas, científica y compromiso social, han ido acompañadas de la atención y preocupación por el bienestar físico y emocional de sus hijos, Rodrigo y Mariana. Es decir, también madre a la par de política y científica. Y, entonces, cierra esta idea. Pienso que Claudia hubiera podido desarrollar cualquier disciplina con éxito, y como madre que soy, y no me gusta hacer diferencias, permítanme decirles que lo mismo pienso de la potencialidad de mis otros hijos, Julio y Adriana, ambos muy destacados en las disciplinas que cultiva. Ya casi termino, Mon. También, no quiero dejar de comentar mis recuerdos sobre la personalidad de Claudia desde pequeña. Inquieta, energética, incansable. Igualmente comprometida, además de la escuela, con sus clases de ballet, sus clases de guitarra y charango, que implementaba en el grupo musical infantil de folclore latinoamericano, llamado los pilcuicatl, que significa en náhuatl, niños que cantan. Más adelante, de forma simultánea, las clases y competencias de Remo en Cuemanco, los estudios de física en la Facultad de Ciencias, la atención al novio, y la comprometida y activa defensa de la universidad pública y gratuita. En su enorme y variado desarrollo, siempre ha habido calidad, perseverancia y una enorme voluntad para no dejar lugar a la improvisación, sino al estudio de la problemática a la que se enfrenta y tomar decisiones basadas en el conocimiento. Pues Dulce, ya saben, el texto completo lo encuentran en Sin Embarco MX, y les repito el título, Claudia, en palabras de Annie, Annie, investigadora y mamá de Claudia Sheinbaum. Lo destacamos a raíz también de estas fechas, hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Pues ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!